Mi nombre es Carlos, de apellido Juan, y soy ingeniero agrónomo y ya hace 27 años que me dedico a la producción apícola. Obviamente el 100% de mis ingresos son de la actividad apícola. Las colmenas andamos alrededor de 1.000, 1.100 y están distribuidas en todo el valle del 16 de octubre, desde la zona de Los Cipreses hasta Esquel. Están distribuidas y tenemos también en la zona de Hualjaina, ya hace dos años, hoy en día, los establecimientos de mayor volumen en cantidad de colmenas y mayor volumen de producción que hay hoy en día en la provincia. Tenemos la suerte de estar en un valle donde prácticamente se usan muy pocos agroquímicos y eso es una gran ventaja para la producción nuestra.